La provincia de Sucumbíos es conocida por su gran riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna, que la convierten en un mágico lugar de nuestro país que debe ser visitado. A continuación, acompáñenos a conocer un poco de lo que ofrece este sitio de la Amazonía. La provincia de Sucumbíos, situada en el norte del país, en la región amazónica, es un paraíso cargado de naturaleza, donde turistas, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de flora y fauna única en el mundo. En esta provincia, en el cantón Gonzalo Pizarro, los visitantes podrán ver la imponente cascada de San Rafael, que tiene una caída de agua de 160 metros de altura. Las facilidades que contamos aquí es el sendero, que es de un kilómetro y medio, contamos con tres puentes y al final del sendero tenemos lo que es el mirador, para poder visualizar muy de cerca y con claridad a la cascada. La reserva de producción faunística Cuyabeno es uno de los lugares más diversos del planeta. Aquí los turistas podrán observar más de 500 especies de aves, 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos. Nos dijeron que el Cuyabeno era uno de los lugares más bonitos del Amazonas. Hasta ahora nos ha parecido increíble. Es como estar en el centro de la ciudad, pero con ruidos de animales. Obvio que es mucho más lindo de acá. Asimismo, en el cantón Lago Agrio se encuentra el Parque Turístico Nueva Loja, donde visitantes de todas partes podrán recorrer la selva, interactuar con la naturaleza y conocer de las nacionalidades que la habitan. Lo que le brinda es a los visitantes poder conectarse con la naturaleza. Eso crea esa conciencia de cuidar el entorno natural. Y obviamente cuando visitan las nacionalidades es ese interés por conocer un poquito más de lo que nos representa, de esa diversidad cultural. Sucumbíos, conocida por su gran riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna que constituyen un tesoro del Ecuador, los espera con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.